Cuba es sinónimo de internacionalismo, de brindar lo que tiene sin exigir nada a cambio. Nuestros médicos son ejemplo de ello. Su misión es la de sanar y dar amor a los más desfavorecidos por su raza, religión o condición económica, sin importar en qué región del planeta viven. Tarea humana y noble asignada hace ya 58 años por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que los cienfuegueros también cumplen con orgullo. Nosotros contamos en la provincia con 800 y pico de colaboradores en 38 países. De ellos tenemos médicos, estomatólogos, enfermeras, otros profesionales, personal de servicios. Tenemos también brigadas Henry Ritz, que hoy se encuentran laborando en 17 países. Creció la colaboración médica internacional en Cienfuegueros a partir de nuestros colaboradores con la presencia en Venezuela, que ha sido el país en que mayor número de cienfuegueros ha transitado por estos años de colaboración médica internacional. Fuimos con el interés de ayudar a las personas más disvalidas, pero sin embargo fuimos a trabajar con organizaciones donde habían personas que tenían un nivel, una clase superior, pero además también supimos desempeñarnos de la mejor manera. Las despedidas siempre resultan difíciles para estos galenos que en muchas ocasiones exponen sus vidas para salvar las de los demás. La familia se convierte entonces en la fuerza principal que los impulsa a cumplir su misión. Cuando comenzamos a recoger la disposición para los colaboradores que debían cumplir misión y salvar las vidas en África enfrentando el ébola, ese fue un momento bonito y difícil. ¿Por qué bonito? Porque tuvimos la posibilidad de ver la disposición de nuestros trabajadores y de nuestros colectivos para enfrentar esta tarea. Y difícil a la hora de despedirlo, cuando se despedían de sus familiares, cuando no sabíamos cómo iba a ser la comunicación, donde afortunadamente tuvimos un final feliz. El ébola se eliminó y nuestros colaboradores regresaron sanos a casa. Otro momento especial y muy difícil es cuando tenemos la pérdida de un colaborador. Eso nos marca para la vida. Nos marca con el colaborador y nos marca con la familia. Porque aún cuando soy médico y me había dedicado todo el tiempo de posgraduado a la actividad asistencial, creo que la relación esta con las familias, con los colaboradores, creo que me hizo crecerme más en lo humano y en lo profesional. De eso no tengo dudas. Incluso cuando salí para Kenya, la forma de que mi niño, que solo tiene 8 años, pero cuando aquello tenía solo 5 años, la forma que le explicaba para que pudiera entender por qué su mamá iba a salir, era que iba a salvar vidas de otros niños que no tenían la misma posibilidad que tenía él. Y eso lo entendió mi niño. Muchas han sido las campañas contrarrevolucionarias que pretenden desacreditar la labor de los médicos internacionalistas cubanos que han prestado sus servicios desinteresadamente a los más necesitados en África, América Latina y Asia. Nosotros vamos a estas misiones primero porque damos nuestra disposición. Eso es lo fundamental, es la disposición. Si estás dispuesto a ir y a prestar colaboración, vas y prestas colaboración. Si no estás dispuesto, nada va a pasar. Continúas en tu puesto de trabajo como si nada sucediera. Pero no hay nada más bonito que si tú te decides por la profesión de la medicina, se supone que te decides por la medicina para salvar en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, a cualquier persona, de cualquier clase, de cualquier raza. Y para eso estamos preparados los médicos cubanos, todos los médicos cubanos. Nosotros siempre vamos a prestar lo mejor de nosotros, sin ningún interés y siempre bajo las condiciones que nosotros sabemos que está establecido. Vamos por la disponibilidad que tiene todo el profesional farmacéutico, todo el profesional médico, todo el profesional de la salud. Creo que ser colaborador es una palabra bien grande y bien alta, que todos debiéramos reconocer y darle el merecimiento en el momento que le toque.